Gracias, un gusto saludarles compañeros. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hoy en tercer debate, ya se debate, se discute y se debate y se aprueba en el Congreso Nacional las reformas al INFOB. Gabriel, desde la Empresa Privada, este tema que ustedes han estado presionando para que se dé, aunque se anuncian protestas porque no están de acuerdo los miembros del sindicato. Sí, bueno, esperamos nosotros que el Congreso Nacional tenga bien hoy aprobar esas reformas al INFOB, reformas que van a traer una mejora en la oferta de la formación para el país por parte del INFOB. Esta reforma va a traer una modernización integral del sistema de formación profesional para Honduras y sobre todo va a dar respuesta a esos aportantes que es del sector empresarial y parte del gobierno. 93% del presupuesto es hecho por parte del sector privado y realmente nosotros estamos necesitando que esta reforma sea aprobada para que los jóvenes que se estén formando ahí puedan salir y encontrar un empleo porque van a tener las competencias, las habilidades y los conocimientos que requiere el mercado laboral. Tercerizar la educación en el INFOB es sinónimo de privatización según los miembros del sindicato. Sí, ese es el discurso de ellos, tienen que hacerlo, no es por ningún motivo privatizar. Es más, actualmente ya hay convenios incluso con el mismo sector sindical para formar jóvenes. Lo mismo tienen ciertas organizaciones gremiales y es bien importante decir esto que con el 5.4% que se le da a estas organizaciones tercerizadas o empresariales atienden más que lo que atiende todo el INFOB con 950 millones. ¿Cómo será ahora entonces la gobernanza? ¿Serán cuántos miembros en la junta directiva representando al gobierno, al sector obrero y de igual forma la gobernanza? ¿Cómo será? Mire, es importante mencionar que la gobernanza actual, el total mando lo tiene el gobierno. Aunque nos pongamos nosotros de acuerdo con los trabajadores y el sector empresarial, si el gobierno no está de acuerdo, no se puede tomar decisiones. Porque ellos tienen cuatro votos más uno de calidad, son cinco. Entonces, la reforma lo que trae es una mejora en la gobernanza y sobre todo una despolitización de la institución, que ha sido un factor que tiene hoy por hoy al INFOB en la situación que hoy está. Entonces, la reforma trae un cambio en la gobernanza en cuanto a una presidencia rotativa, que la va a poder tener el gobierno, la va a poder tener los empresarios y la va a tener los trabajadores. Y eso se va a estar rotando. Dos, va a haber paridad. Cada uno de los sectores va a tener la misma cantidad de representantes. Y se va a seleccionar al director y subdirector mediante un concurso público por meritocracia. Entonces, ya no es nombrado por el presidente de turno. Muchas gracias. Gabriel Molina, del Consejo Contrario de la Empresa Privada, con estos cambios, en estas reformas que se están dando al INFOB. Y hoy serán aprobadas ya en tercer debate en el Congreso Nacional. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Gracias. Gracias.